¡Hola familia Revive! ¡Qué bendición poder estar con ustedes en esta semana! Hoy comenzamos una serie nueva titulada Invitaciones. Y antes de entrar al mensaje de hoy, quiero recordarles que hoy tenemos tiempo de Santa Cena. Estaremos celebrando al fin de esta enseñanza un tiempo recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que les animo a que tomen los elementos, el panecito, el jugo, los tengan listos para que al fin de esta enseñanza puedan compartir ese tiempo que es tan importante y de tanto valor para nosotros y nuestra fe cristiana. Y bueno, hoy al comenzar esta serie, que me encanta poder comenzar series en nuestra iglesia, porque creo que es una serie muy importante ya que estamos entrando en el tiempo de la Navidad. El tiempo donde celebramos el nacimiento de Jesús. Y hoy hablaremos sobre esa misma invitación que Dios nos da a nosotros como sus hijos, para que como pueblo podamos responder continuamente a los retos, a las cosas que Dios nos está llamando a hacer como pueblo suyo. Y estas invitaciones básicamente son, estamos indagando cuál es la respuesta humana a un llamado divino. Y bueno, las invitaciones regularmente se dan cuando alguien invita a un amigo, a un familiar, a una boda, a una fiesta. Y nos damos cuenta que siempre que hay una invitación, la invitación tiene que ver con otra persona, ¿no es así? Cada vez que te invitan a una fiesta es para celebrar el cumpleaños de alguien, el retiro de alguien, la boda de otra persona. Vamos a decir, diferentes maneras de celebrar, pero siempre tiene que ver con alguien más. Y mientras que yo estudiaba y me preparaba en la palabra, me puse a pensar que increíble es que cada vez que Dios invita a sus hijos e hijas a una nueva jornada, o a un reto nuevo, o a experimentar un milagro, cada vez que Dios nos invita, tiene menos que ver con nosotros y más que ver con los demás. Aún las invitaciones que parecerían ser de parte de Dios, que van a ser de bendición para nosotros, terminan siendo una bendición para muchas más personas de lo que pudiéramos imaginar. Y hoy en día me toca compartir sobre la invitación a una jornada milagrosa que sucedió en la vida de Zacarías. En Lucas capítulo 1 aprendemos la vida de este hombre, un sacerdote que servía a Dios en el templo, un hombre que amaba a Dios, es más, la palabra dice que él y su esposa Elizabeth eran justos, o sea, que seguían la palabra de Dios y sus estatutos al pie de la letra, o sea, una convicción profunda de caminar con Dios. Y en una ocasión, este hombre se encuentra sirviendo en el templo como solía ser, tomando un tiempo de lo que él hacía en ese momento, era poner el incencio dentro del templo. Y mientras que él hacía esto, algo increíble ocurre en la vida de Zacarías. Y la Biblia nos dice que un ángel se le aparece a Zacarías, y es más, es tan grande esa sorpresa en la vida de Zacarías, que dice la Biblia que se llena de temor. Ahora ustedes dirán, pues ¿qué tiene que ver la historia de Zacarías en el templo con la Navidad? Pues tiene mucho que ver, porque la historia de Zacarías y de Elizabeth es fundamental para la historia de Navidad. La vida del futuro bebé de Elizabeth y Zacarías sería algo que impactaría grandemente el reino de Dios y la preparación de Israel para conocer a quién Jesús sería. Entonces, cuando Dios manda a ese ángel y habla con Zacarías, el mensaje es fundamental para lo que Dios iba a hacer aún en unos meses en la vida de María. Entonces, quiero que leamos juntos en Lucas capítulo 1, versículo 13, en adelante dice, Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con un espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Quiero que entendamos que Zacarías y Elizabeth ya estaban avanzados en edad. Y nos vamos a dar cuenta un poquito más de esto cuando leamos. Pero para él esto ya era un reto y básicamente algo imposible. Porque estaban tan avanzados en edad que no parecería ser que jamás iban a tener hijos. Y habían anhelado tener hijos, pero no se les había dado. Y ahora el ángel les dice, van a tener un hijo. Pero quiero que entiendan que la invitación para ser parte de este milagro va a requerir que ustedes entiendan que este hijo, el cual Dios les dará, será de bendición para el pueblo. Imagínense, este muchacho que les estoy dando a ustedes va a ser un regalo para la humanidad. Es más, el mensaje que sale de Juan sería un mensaje que causaría una reconciliación entre padres e hijos. Habría un avivamiento, un despertar en el corazón del pueblo para prepararlos para la llegada del Mesías. Entonces la invitación era una invitación bastante pesada, pero bastante gloriosa también. Porque les estaba dejando saber, aquí tienen una asignatura. No solamente es un milagro que Dios va a hacer, sino que este milagro va a requerir una respuesta de la vida del hijo que les ha de dar. Luego dice la palabra de Dios, dijo Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. ¡Wow! ¡Qué increíble esta historia! O sea, qué poderoso es entender que Dios invita a Zacarías a un milagro poderoso. O sea, algo nuevo está sucediendo en su vida. Y la respuesta que él da es inicialmente, no solamente una de temor, sino una de dudas. Una respuesta que dice, ¡Qué increíble es esta oportunidad! Pero explícame, porque no sé cómo es posible que esto suceda. Y creo que se nos haría fácil juzgar a Zacarías y decir, ¡Wow! ¿Cómo es posible que tú no puedas creer? O sea, ¿cómo es posible que siendo tú un sacerdote que sirve en el templo, Dios te invita a una oportunidad de un milagro y tu primera respuesta es una de duda? Bueno, pues no juzguemos a Zacarías en su humanidad. Porque muchas veces nosotros nos hemos encontrado en esa misma situación. La invitación que Dios nos da para creerle a los milagros que Él quiere hacer en nuestras vidas, a las promesas que Él quiere cumplir en nosotros. La invitación varía, porque la invitación es diferente en tu vida para diferentes etapas. La primera invitación que recibimos de parte de Dios es de caminar con Él. Imagínate eso. Él dice, yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero ser parte de tu vida. Yo quiero ser parte de tus sueños. Yo quiero ser parte de tu futuro y de tu presente. Yo quiero sanar tu vida. Y muchas veces cuando Dios nos invita a una relación con Él, hacemos una lista larga que nos descalifica a esta invitación. Igual que Zacarías, vemos todo lo que hace que Dios se mueva en nosotros como algo imposible. Empezamos a decirle, tú sabes lo que hice el año pasado, la semana pasada, ayer. Tú sabes cuáles son los pensamientos que pasan por mi mente. Y Dios lo sabe todo y aún nos invita a una relación con Él. La lista de todas las razones por las cuales no somos calificados puede ser larguísima. Pero lo increíble de nuestro Dios es que aún Él nos invita. Aún Él nos llama, aún Él está diciendo, quiero que respondas a esta invitación porque esta invitación no está limitada a tu humanidad, sino que está ahora expuesta a tu fe. Y si puedes creer, si tú puedes darle a Dios un poco de tu fe, cosas increíbles pueden suceder. En la vida de Zacarías sería el milagro más grande de su vida. Sería el milagro que transformaría el curso de su vida, no solamente personal, sino que ahora lo pone en el mapa de la historia de Jesús. El que ahora Él tendría a un hijo que prepararía el camino para el Mesías. Puede ser que la invitación sea de servir a Dios a otro nivel. Y que tú digas, es que no tengo la capacidad, no tengo el entendimiento, no conozco suficiente Biblia, pero aún Dios tiene un llamado sobre tu vida para que le sirvas, para que tu vida impacte la vida de otros, para que tú puedas ser parte de la historia de Dios en la vida de aquellos que están lejos de Dios, pero cerca de ti. Y dices, ¿cómo es posible que Dios quiera usar mi vida? ¿Cómo es posible que Él quiera que yo sea partícipe de milagros en la vida de otros? A veces es algo tan simple y tan fácil como creerle a Dios por el milagro de simplemente confiar en sus promesas. Dios te invita a que creas su palabra, a que creas a las promesas que Él te ha dado. Mira lo que dice la escritura en Isaías 41.10. No tengas miedo que yo estoy contigo. Luego dice, No te desanimes que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerza y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Imagínate eso. Imagínate que Dios está diciendo a ti que Él siempre está contigo. La invitación en esta instancia sería a creer que Dios está contigo aún cuando te sientes solo. En nuestra humanidad podemos poner una lista larga de por qué decimos, no está conmigo. Pero si creemos la palabra de Dios, si comenzamos a alinear nuestra mente, nuestros pensamientos a la verdad de Dios, esto va a causar que nosotros podamos entender que cuando Él dice que no debemos de temer, que Él está con nosotros, eso quiere decir que esa es la verdad de Dios. Él está contigo. No importa lo que las circunstancias digan, la realidad de su palabra es que Él está contigo. Es más, voy a decir esto, no importa si tus emociones dicen y tus sentimientos dicen, Él no está conmigo, nuestros sentimientos nos traicionan. Pero la palabra de Dios es fiel y es firme. Y si en realidad observamos nuestra vida, nos damos cuenta cuántas veces Dios ha estado con nosotros, cuántas veces nos ha cuidado, cuántas veces ha demostrado su amor y su fidelidad, no basado en nuestro buen comportamiento, sino en su fidelidad. Y nos ha librado una y otra vez. Esa es una promesa de Dios para ti y la invitación es que tú lo creas. Que no te intimides aún en los sueños y los deseos que Dios ha puesto en tu corazón para tu futuro, para tu ministerio, para tu llamado, para tu carrera. No te intimides porque Él está contigo. Él va caminando contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola. Dios te invita a que le creas a Él y que creas su palabra. Mira lo que dice Isaías 40, 31. Pero los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas y levantarán en vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Cuando Dios te promete algo, Él lo va a cumplir. Cuando tú te sientes que tú ya no puedes más en tu matrimonio, cuando tú sientes que tú ya no puedes más con tus finanzas, cuando tú sientes que tú ya no puedes más con la enfermedad que está en tu cuerpo, cuando tú sientes que tú ya no puedes más con tus hijos o con tus padres o con cualquier situación que estás enfrentando, cuando tú sientes que no hay respuesta, la palabra de Dios nos indica que Él nos da la fortaleza, que cuando sentimos que vamos a decaer, que seremos como el águila y que volaremos por sobre la tormenta, porque esto simplemente es por un tiempo. Dios nos invita a creerle a Él. ¿Y qué pasa cuando no creemos a Dios? Me encanta la historia de Zacarías porque la Biblia dice que quedó mudo. Me da risa porque me imagino que la mejor solución en nuestra vida a veces es que nos quedemos mudos. Que en vez de contradecir tanto lo que Dios ha dicho de nosotros y lo que su palabra nos promete, en vez de enojarnos y frustrarnos y decir cosas, ¿sabes que hay poder en tus palabras? Que tus palabras crean un ambiente de vida y de paz y tus palabras también pueden crear tormentas y enojo y amargura, falta de fe. Y me encanta que en la vida de Zacarías, por su falta de fe, el ángel le dice, de hoy en adelante hasta que se cumpla esta promesa, te vas a quedar calladito. Y yo creo que hay veces que es mejor que nos quedemos calladitos. Hay veces que yo he querido contradecir o renegar o pelear, porque decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué estás mostrando? Y Dios ha dicho, yo estoy contigo, tú tienes que creer eso. Y cuando uno cree que Dios está con uno, uno puede confiar que cada paso que va dando Dios está al tanto. Pero Zacarías quedó mudito, quedó calladito hasta el día en el cual su corazón y su mente y su espíritu se alinearon a la realidad de Dios. ¿Sabes? Porque la realidad de las palabras que Dios nos da se cumplen y nuestros ojos lo ven. O sea, eso es una realidad que uno no puede ni evitar. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba como a la edad de 19 años, fui a un evento, conocía a unas cuantas personas que estaban allí, pero al invitado especial que estaba compartiendo la palabra, yo jamás lo había visto. Y recuerdo que en ese día, él habló una palabra sobre mi vida y me dijo, yo no sé quién eres tú, pero tú vas a predicar en frente de miles de jóvenes. Dios ha puesto un llamado sobre tu vida y vas a compartir la palabra con miles de jóvenes. Y yo, a la edad de 19 años, yo era pastora de jóvenes en una iglesia en el este de Los Ángeles. Y como yo era pastora de joven en aquel tiempo y era estudiante en el colegio y trabajando, o sea, yo me imaginé, wow, soy pastora de jóvenes, en esta etapa Dios va a abrir puertas para mí, para predicar. Se me hacía increíble. Pues pasaron casi 20 años, serían como a los 18 años después de que esa palabra se me dio, que Dios abrió las primeras puertas para yo compartir el Evangelio en las universidades. O sea, hay veces que Dios te da una promesa, pero tú tratas de imaginarte cómo se va a hacer, tú quieres hacer cuentas de cómo se va a cumplir, y lo que Dios va a hacer, a veces no tiene el camino o la ruta que tú creas en tu mente que pueda suceder, pero yo te aseguro que con el tiempo esa palabra se cumple. Y cuando yo viví el cumplimiento de esa palabra, yo recordé, wow, yo tenía 19 años cuando alguien me dijo, tú vas a predicar en frente de miles de jóvenes y jamás me lo imaginé que fuese así. Las invitaciones que Dios nos da requieren no solamente que confiemos en Él, sino que le creamos a Él. Y la manera en que más podemos demostrar que creemos en Dios y que confiamos en su palabra es en seguir caminando con Él en fidelidad para que a su tiempo Él cumpla la palabra que Él nos dio. Y hay muchos de ustedes que han recibido diferentes palabras que Dios ha hablado a tu corazón que tú dices, yo sé que un día esto va a suceder, esto se va a llevar a cabo. Yo quiero animarte a que no pierdas la fe, porque Dios en su fidelidad siempre es fiel a su palabra, siempre cumple con su palabra. Él no se hace a un lado, Él no se avergüenza de sus promesas, Él las cumple en nuestra vida de una manera poderosa. Entonces, al ser un pueblo que responde de esta manera, aprendemos aún de la vida de Zacarías, porque mira lo que dice el versículo 57 de Lucas, capítulo 1. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Al oír los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con Él su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo llamaron con el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo lo quería llamar. Él pidiendo una tablilla, escribió, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. En ese momento fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a bendecir a Dios. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué poderoso es cuando Dios cumple las promesas. Pero qué increíble es que la voz de Zacarías regresó en el momento que él pudo declarar lo que el ángel le había dicho desde el principio. Y creo que en estos tiempos que estamos viviendo, la invitación a caminar con Jesús, a creerle a Dios por milagros, la invitación de ser partícipes en los milagros de otros, se está extendiendo a la vida de todos los creyentes. Todos aquellos que conocen quién es Jesús, todos los que han caminado conociendo la grandeza de Dios. Pero la manera en que podemos ejercer esta fe es poniéndola en acción. El libro de Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. La manera en que podemos responder a lo que Dios nos llama y nos invita a ser partícipes es tomando pasos de fe en esa dirección. Pasos de fe en obediencia a la palabra de Dios. Pasos de fe donde declaramos lo que la palabra de Dios dice sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios, sobre la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, sobre la vida de todo aquello que nuestra existencia está tocando. Empezar a declarar que Dios es fiel a sus promesas. Y con el tiempo, con el tiempo, escucha bien, vivirás en el reflejo de esa vida. Una y otra vez, Dios ha hablado a mi corazón y hay veces que han pasado semanas, meses y han pasado años. Pero cuando Dios cumple, la realidad de su poder y de su grande amor es demostrado en cada una de esas etapas. Yo quisiera retarte a que no simplemente camines con Dios por la etapa en la cual se te haga más fácil o aún la etapa en la que más puedas servirte a ti. Porque si recuerdas, desde el principio, la invitación de Zacarías y Elizabeth a ser parte de este milagro con la vida de Juan iba a requerir que ellos entendieran desde el principio que la bendición de Juan iba a ser de bendición para muchos. Todo lo que tú anhelas, todo lo que Dios te ha prometido, no solamente va a ser para ti, va a ser para que otros sean bendecidos, para que otros sean beneficiados, para que otros también puedan ser partícipes de lo que Dios ha hecho con tu vida. Ya sea tu negocio, tu carrera, los anhelos de tu corazón, los deseos que tú tienes profundamente en tu alma ya por años, el cumplimiento de esas cosas, lo vemos en la historia de la palabra de Dios. Cada vez que Dios invitaba a un ser humano a una jornada de fe y de milagros y de poder y de victorias, no era algo que era simplemente por el individuo, era siempre, siempre tenía que ver con otros. Y la invitación que Dios te da a ti y me da a mí está en pie. Es la invitación de estar a la mesa con Jesús. Y bueno, qué mejor domingo para celebrar el estar a la mesa con Jesús que este domingo. Porque hoy podemos celebrar ese momento que Jesús comparte en la mesa con sus discípulos. A la mesa con los once que permanecerían como sus discípulos y con el número doce que sería un traidor. Pero sabes, nada es un reto para Dios. Él no se hace chiquito ni se pone nervioso a la presencia de traicioneros o aquellos que son traidores. Sino que a la mesa de Jesús aprendemos a entender que Dios es soberano sobre todas las cosas y que al fin de cuentas Él es poderoso y que al fin de cuentas no importando cuán oscura se ponga una situación en el futuro entendemos que hay un tercer día donde Él se levanta de entre los muertos. me imagino que en la vida de los discípulos hubo una gran tristeza en ver que la invitación que Jesús le dio a Judas de tres años de caminar con Él y ahora Judas responde traicionando al Maestro. Pero qué increíble es que Jesús no se pone nervioso Jesús y la misión que Él tiene para su pueblo está en pie que cuando hay un poder que se levanta en contra del cuerpo de Cristo hay un poder que es sobrenatural que es el poder de nuestro Dios y hoy podemos celebrar su muerte y su resurrección y porque Él vive también tú y yo viviremos y porque Él es el Dios que pudo combatir la muerte quiere decir que para nosotros no hay situación que sea muy difícil no hay imposibilidades para Dios podemos creer en sus promesas podemos decirle sí a sus invitaciones porque Él siempre gana y las victorias de Él son nuestras victorias también así es que ahí donde tú estás si pudieras acompañarme en este tiempo si pudieras acompañarme en este tiempo para participar de ese momento tan solemne en la vida de Jesús y sus discípulos dice que estando Él con sus discípulos tomó el pan el pan y lo partió y dijo este es mi cuerpo les dejó saber lo que está por suceder es representado en este pan cuando ustedes lo comen recuerden que este es mi cuerpo este es el cuerpo que provee vida el cuerpo que provee para nosotros un alimento a nuestro espíritu este es mi cuerpo que por vosotros es partido dice comer cada vez que dice recordando mi muerte y mi resurrección el cuerpo de Cristo luego tomó el jugo y dijo este es el vino o el jugo de la vid que representa mi sangre la sangre que Jesús iba a derramar en la cruz del calvario la sangre que ahora sería el nuevo pacto entre Dios y el hombre la sangre que dice la Biblia que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí llegaran a ser blancos como la lana o como la nieve que increíble que maravillosa es la sangre de Jesús que nos limpia nos perdona el tomo el lugar de nuestra vida en su muerte para que podamos tener vida eterna recordemos la sangre de Cristo la vid en Cristo Jesús tomemos el jugo Señor te damos gracias por recordarnos de esa primera invitación que un día tú nos diste la invitación de ser tus hijos de caminar contigo la invitación de ser partícipes en tu reino y de ser un pueblo que te ama y te sirve te damos gracias por dar tu vida por nosotros en la cruz del calvario bendecimos tu nombre glorificamos tu nombre Jesús solo tú eres digno de nuestra adoración de nuestra alabanza gracias gracias por el perdón gracias por la libertad gracias por el gran don y regalo de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús amén amén gracias familia por acompañarnos hoy día por favor conecten con nosotros si quieren ser parte de un grupo de vida aquí en la pantalla tienen donde mandar un texto o un correo electrónico queremos unirte a nuestros grupos de vida creemos que Dios nos llama a vivir en comunidad y si hoy día tú has tomado la decisión de caminar con Jesús te animamos a que te conectes con nosotros es la mejor decisión de tu vida es el regalo más grande de la humanidad y lo hemos vivido y lo estamos viviendo aún hasta hoy que Dios les bendiga hasta la próxima tu sangre sana mi dolor tu sangre renueva todo hoy tu sangre declara lo mejor tu sangre mide mi valor tu sangre me la merezco yo tu sangre declara lo mejor declara lo mejor declara lo mejor tu sangre tu sangre me justificará tu sangre mi esperanza es tu sangre siempre me cubrirá siempre me cubrirá con vida con vida cantar con vida mentiras callará callará un eco sin cesar la sangre de jesús declara lo mejor declara lo mejor mi nombre llama oh oh cadenas romperá me justificará la sangre de jesús declara lo mejor declara lo mejor mi historia la vuelve a escribir mi destino mi destino el cumplirá no justificará la sangre de jesús mi historia la vuelve a escribir mi destino el cumplirá no justificará la sangre mi historia la vuelve a escribir mi destino el cumplirá no justificará no justificará la sangre de jesús mi historia la vuelve a escribir mi destino el cumplirá no justificará no justificará no justificará no justificará no justificará no justificará la sangre de jesús perdú MI lo cumplirá tenes se justificará la sangre de jesús de escú le montrerá el cumplirá no justificará Oh 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 Se justificará la sangre de Jesús Me dará lo mejor, me dará lo mejor Hola familia, gracias por acompañarnos el día de hoy. Si es tu primera experiencia con Iglesia Revive, queremos darte la bienvenida. Ya eres parte de nuestra familia. Comunícate con nosotros a la información que aparece en tu pantalla. Envíanos un saludo. Nos alegraría mucho poder orar contigo. También queremos agradecer a cada uno de ustedes que gracias a su compromiso, sus oraciones y su generosidad, hacen posible estos servicios. Si tienes el deseo de dar, tenemos tres diferentes opciones para que puedas hacerlo. Tu compromiso y tu fidelidad con Dios nos permite llevar el Evangelio a muchas personas alrededor del mundo. Y antes de despedirnos, no olvides que sufrimos en aislamiento, pero sanamos en comunidad. No hagas vida solas. Conéctate con tu grupo de vida esta semana. Y si aún no tienes un grupo de vida, comunícate con nosotros, que con mucho gusto te ayudaremos a conectar con uno. Nos vemos la próxima semana Revive. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!